Blue Report. El mundo desde México. ¿Qué tal queridos amigos de Blue Report? Un cafecín. Para poder charlar con ustedes de algo que a mí me preocupa no sea usted. Fíjense que me preocupa la violencia allá en Venezuela. Y es que en Venezuela los demonios andan sueltos. Recientemente secuestraron a la jefa de corresponsales de Globovisión. Y más ni menos, es una conocida cadena de televisión. Cuando salía de su casa en la tarde, un par de encapuchados armados hasta los dientes. Y se dieron circunstancias que a mí me llaman poderosamente la atención y se las contaron. En primer lugar, es que este secuestro coincide con el homicidio reciente de dos personas muy, muy cercanas a operadores opositores. Me refiero al homicidio de Gustavo Jiménez y Luis Daniel Gómez. Bueno, pues ¿quiénes eran estos cuates? Bueno, Jiménez era ni más ni menos que hermano de Mariana Jiménez, la ex esposa del alcalde opositor del municipio capitalino de Sucre. Me refiero a Carlos Ocaris. Y Gómez era un amigo muy cercano del dirigente Leopoldo López, que todo el mundo conoce. Que, por cierto, permanece detenido desde febrero en una cárcel militar. Acusado de promover actos violentos durante una manifestación opositora. Coincide, además, con esta andanada que lleva a cabo el gobierno de Nicolás Maduro en contra de periodistas. Para nadie es un secreto. Inclusive, digo, de los más emblemáticos o de los que conocemos por acá. Pues fue la expulsión de los periodistas de CNN. Que, por supuesto, compló, por supuesto, conspiración, ya saben. Entonces, aquí la cosa ya se empieza a poner grave. Porque lo que llama la atención es que ni sabemos el paradero de ella. Nadie ha reivindicado su secuestro. Es decir, no se ha pedido rescate, nada de eso. Y el gobierno no ha dicho nada. ¿Usted cree que una situación está de naturaleza y un gobierno no diría algo? El gobierno no ha dicho nada. Entonces, me llama poderosamente la atención. Y yo, por lo menos en política, no creo en las casualidades. No sé usted. Desde luego, la última palabra la tiene usted, que es el elemento de juicio. Lo que sí no son casualidades es que en Venezuela la inseguridad está en el desborde. Inclusive, la psicosis empezó cuando mataron una de las manifestaciones a una Miss Venezuela. ¿Se acuerda usted? Bueno, era en realidad Miss Carabobo, pero era muy conocida Miss de belleza venezolana. Y la verdad de la situación es que, según cifras oficiales, estas son las oficiales, Venezuela es un país muy violento, oficialmente reconocido. Hay 39 homicidios por cada 100 mil habitantes. Eso es mucho o poco. Para que usted se dé una idea, en México tenemos 18 homicidios por cada 100 mil habitantes. Todas estas son cifras reconocidas por Naciones Unidas. Y si son reconocidas por Naciones Unidas, por lo tanto, son equiparables. Nosotros tenemos 18 homicidios por cada 100 mil habitantes. Y mire que en México no somos peritas en dulces, la violencia está muy alta, hay mucha sangre, muchos muertos. Y estamos más o menos en una proporción de 18 muertos violentos, homicidios, me refiero, por cada 100 mil habitantes. Y ellos 39, o sea, ya de entrada, oficialmente reconocido, nos duplican la cantidad de homicidios o de muertes violentas. Sin embargo, según el Observatorio Venezolano de la Violencia, la realidad es que son 79 homicidios por cada 100 mil habitantes. Si esto se confirma o si esto es real, lo que dice el Observatorio Venezolano Ciudadano, entonces estaríamos ante un país que está casi igual o prácticamente igual que San Pedro Sula, Honduras, reconocido como la localidad más violenta de todo este planeta y reconocida por Naciones Unidas, que tiene 80 homicidios por cada 100 mil habitantes. Venezuela estaría aquí parándose. Esto sin contar, claro está, todas las demás circunstancias que agravan la tensión en la población. Léase desabasto al 20%, léase inflación al más de 50%, léase una economía picada. ¿Qué rayos está pasando en Venezuela? ¿Usted qué opina? Para Blue Report, sirio de Costanzo en la canica azul. Blue Report, el mundo desde México.